Bien, don Teófilo, primeramente, hace pocas semanas APA volvió a tener presencia en una reunión oficial de la CISAC en Guatemala y quería consultarle cuáles fueron los resultados de esta presencia de APA en esta reunión tan importante. Realmente, Carlito, fue muy exitosa la cosa porque tuvimos la oportunidad de hacer relaciones públicas con varias autoridades de la región y también participamos en la Asamblea General de CISAC, en donde se aprueban los estatutos, donde se aprueban también varias cosas de presupuestos y también presentamos nuestro trabajo frente a las organizaciones internacionales, lo cual estaba muy, muy desgastada, el nombre de Paraguay y la forma como estaba llevando. Sin embargo, fuimos a dar la cara y nos dieron palo, pero realmente fue provechoso porque después de explicarle, después de hacer nuestra presentación y después de enfrentarlo, realmente recibimos felicitaciones. Buenísimo. Y a partir de eso también se presentaron también un plan para ir cumpliendo también con esta deuda internacional que se fue acumulando a partir de administraciones anteriores. ¿Cómo quedó esa situación? Nosotros estamos cumpliendo, ya comenzamos a cumplir con organizaciones internacionales, la par de APA que en cada país se llama diferente, ¿no es cierto? Como la ACADUM, como todo eso. Entonces, estamos cumpliendo con ellos y comenzamos a enviar dinero. Lo cual, eso es una manera de poder pedirle a ellos también que la reciprocidad que exista, porque si enviar nosotros primero después de tantos años de fracaso, de mentira, ahora tenemos que demostrar nosotros primero. Claro, claro. Sí, y eso es importante porque hay muchas figuras que tienen la música nacional de Paraguay, ¿verdad? Que no están en APA, sino que están registrados en Argentina, por ejemplo. En Argentina encontramos que algunos se asocian en París, en Francia, entonces, y reclaman sus derechos, son músicos paraguayos, pero asociados en esa entidad. Claro, claro. Y estamos trabajando sobre eso, tenemos cómo, estamos modernizando realmente aquí en otro APA y ahí, y veo que más rápido es lo que yo estaba pensando, sin embargo, todavía falta mucho que arreglar. Así mismo. Algo que en estos días también se pudo completar es el organigrama de la entidad, porque habían algunos cargos importantes como el director general que todavía no se estaba teniendo y ahora sí ya hay, ¿no? Sí, ahora completamos eso. El director general hace un mes más o menos que está con nosotros y todo eso fue elegido o electo o verificado por la CISAC. Estuvo también con ellos entrevistas y la DINAPI y nosotros acá. Entonces, elegimos uno y espero que eso sea una buena herramienta para APA para hacer lo que se tiene que hacer. El nombre es licenciado Enrique Villalba y es una buena persona, es una persona capaz, lo cual confío. Y tiene un gran perfil profesional, me imagino, para lo que es todo lo que implica APA, ¿no? La administración de APA. Sí, sin lugar a dudas estuvo trabajando con la embajada americana muchos tiempos, con países extranjeros y tiene un conocimiento bastante grande para poder manejar una entidad como esta. Volviendo un poco al tema que se había generado hace unos meses con las ONIs, ¿qué pasó después de haber presentado estos temas que faltan actualizar? ¿Se acercaron muchos socios? ¿La lista creció? ¿Sigue igual? Bueno, lo que queremos nosotros es que la lista de la ONI no siga creciendo y que no aparezca más en lo posible. Pero sí, nunca se puede evitar pequeñas porciones de eso, pero hoy día es demasiado. Y nos dimos cuenta de que eso es falta de documentación o por falta de buena documentación. Entonces, ahora nosotros estamos abocados en eso y va a llevarnos tiempo, pero esa ONI va a ir desapareciendo. Claro que vinieron mucha gente a reclamar y se le da, se le está buscando y se le da eso, lo que le pertenece. Porque esa ONI, las obras no identificadas tardan un año y a los un año si no se encuentra el dueño, entonces se distribuye, se pone dentro de la bolsa de recaudación y se distribuye otra vez. Claro, porque está en el estatuto, ¿verdad? De acuerdo al estatuto y de acuerdo a la ley, entonces, pero de cualquier manera vamos a tratar de que eso no ocurra porque muchos socios se incomodan y dicen mi tema toca, suena, suena y no cobro. Y evidentemente está mucho en la ONI y estamos tratando de mejorar eso. Claro, en ese sentido también que hay socios que dicen que por ahí no están percibiendo lo que les corresponde, también se ha descubierto que hay muchos socios que tienen que venir a verificar que sus discos, sus obras estén registradas en el sistema. Exactamente, este documentado, documentado significa también esto de cuando uno va a la DINAP y se registra su obra, tiene unos números y ese número a ese se le agrega un identificador público internacional que es el IPI. Y eso forma con el número y ese IPI forma una barra electrónica que se pueda escanear y se sabe internacionalmente, forma un código lo que quería decir, internacionalmente se puede saber de quién es esa obra. Y ese se pone para el sistema de la DINAP, se comunica con el sistema DINAP, entonces cuando suena el tema ya sabe de quién es y sin embargo cuando no está bien documentado eso cae en obras no identificadas. Esa es la razón por la cual y muchas de las obras no se cargaron, lo que decían que cargaba no estaban cargadas. Yo tengo una experiencia de que tengo seis discos totalmente de mis obras, 90 temas y como cobro tan poco le pregunto al informático por qué, revísame. Y encontró solamente un disco, está cargado dentro del sistema. Ah, solo un disco de seis. Solo un disco y los cinco no sé, regalaron, tiraron, pero no están cargadas, lo cual nosotros estamos asegurándonos de que estos sean realmente bien documentadas todas las obras. Así el socio puede estar cobrando lo que le corresponde. O sea, lo recomendable es que los socios puedan acudir y verificar si es que lanzaron uno, cinco, diez discos, que todos esos discos estén correctamente registrados. Así mismo es. Eso es lo que le estamos llamando y le estamos explicando. Y no podemos hacer nosotros individual, ellos tienen, esa es la parte donde le corresponde a ellos hacer. Por eso son propietarios. Nosotros vamos a estar documentando, pero no sabemos lo que cada uno tiene realmente, si está todo o no está todo. Por eso es que requerimos que ellos vengan a ser ellos mismos con nosotros acá y corrijamos todos los errores. Perfecto. Bueno, ¿qué se viene con APA en el próximo semestre? Estamos en mayo, en julio se viene otro aniversario. ¿Cómo viene el plan, la situación de APA para el resto del año? En este momento te puedo comentar que tenemos otra reunión en Varsovia. En los primeros días de junio, el 2 de junio precisamente, tenemos una invitación y vamos a estar participando con el elector general. Y esto, lo que viene, lo que se viene con APA es realmente excitante, diría yo así en una palabra un poco, es emocionante saber que estás haciendo algo bueno. Y es dificilísimo cuando encuentras cosas que no puedes resolver solo. Es un desafío permanente el trabajar en APA. Me encanta, por eso estamos tratando de resolver todos los problemas que se avecinan y que se presentan porque tenemos personas capaces que nos ayudan. Buenísimo. ¿Esa invitación de Varsovia, de qué entidad proviene? Y viene de la Organización Mundial. Ah, de la OMPI. De la OMPI. Ah, excelente. Muy bien. Gracias, don Teofilo.